La deje porque me hicieron preparar un pollo y no, con eso no. ¿Qué? ¿A mí? ¿Te llamó a mí? Sí, te diría que no lo hagas esperar. ¿Pero por qué? Me parece tan agradable. No lo es, ni un poco. Llega tarde, querida. No, no se puede llegar tarde de un sueño. Vas a hacer todo lo que te digas si no querés sufrir las consecuencias. Bien, luces, cámara, acción. Buenos días. Buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a Cocina en un minuto. Yo soy su chef, Jean-Claude, y esta es mi cocina. Hoy vamos a preparar pollo laqueado aridulcé. ¿Qué? ¡Qué rico! Lo primero que queremos hacer es salpimentar la carne del pollo. La presa de pollo, Ritita. Vamos, vamos, que el tiempo apremia. Muy bien, mientras salpimentamos la carne del pollo, Ritita nos va a mezclar el ketchup, la mermelada, la salsa de soja y el aceto balsámico. ¿Vamos, Ritita? Perdóname, no me acuerdo. ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Qué me dijiste? La mermelada, la ketchup, la salsa de soja y el aceto balsámico. ¿Cuál de los dos? ¡Este, Ritita! ¡Este! Lo que queremos hacer es que no nos quede ningún lugar de la carne sin sal. Un poquito de cheto, casi. Vamos a tirar un poquito de queso y no tenemos todos. ¡No relates! ¡No relates! Vamos a poner acá. ¡No relates! Vamos a mezclar, Rimetli. ¡No relates! Bueno... El siguiente paso es cortar las manzanas en círculos concentrados. En... Las manzanas, Ritita. Sí. Tengo una consultita. Cuando usted me dice círculos concéntricos, ¿a qué se estaría refiriendo? ¡Al carajo con esta mierda! ¡La producción de este canal me odia! Le pedí que me paguen una clase de francés y no me la quisieron pagar. ¿Cómo se llama este programa? ¡Decime! ¿Cómo se llama? ¿Vale? Que cocina en un minuto. ¡Cocina en un minuto! ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¿Ustedes creen que yo en un minuto puedo preparar todo esto? La colecta, asistente, amateur. Yo no puedo trabajar con amateurs. Yo necesito trabajar con gente profesional. Yo no sé por qué es tan difícil triunfar en el mundo del arte culinario. Bueno... Bueno... Vengo... 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 Tranquilo, tranquilo. Ya va a pasar. Vos por lo menos sabes lo que querés. ¡Producción! Tráiganme un pañuelito. ¿No ves que tengo un chefe en este estado? Tranquilo. ¡Vamos! ¡Vamos! Tranquilo. 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 Gracias.